llegaron ellos llegan los ponches mi gente aquí voy activo escucha lo que te voy a decir dando más patica que un cien pies que no te equivoque hoy un saludo para los tigres de la pared de jaina que están activos y para richard sepulver la gente que están activos mi gente y si tú estás cogiendo tu patica de ponche dime desde donde tú me ves que recuérdate que me interesa saber el alcance de los ponches mi gente es un apoyo a jugadita del día que no se te olvide comparte mi vídeo con personas que les guste el béisbol mi gente ayúdenme a crecer ayuden señores que mi gente mi trabajo que a ustedes les gusta así mismo compártanlo con sus amigos todo el mundo tiene un pana que le gusta hacer su jugadita manda se lo diré mira con esas tres paticas de ponche que él mandó te voy a dar mis resultados de ayer para que tú veas cómo es que estamos a nivel de ponche ayer te estuve dando a cristian javier el pitcher de los astros de houston contra los rancheros de texas a más de siete ponches poncho ocho en cinco y ni un tercio también tenía my minor el pitcher de los rojos de cincinnati amenillos de cuatro ponches poncho tres en cinco innings y dos tercios también te estuve dando un bono extra que lo teníamos pendiente ahí pero ayer volvió guerricol siete ponches a más de siete oíste contra minnesota le poncho catorce en seis innings y dos tercios y te dije que a luis castillo alias la piedra lo sonaba el equipo de los plumuses los plumuses ganaron el partido como te dije chicago baisó nueve por seis latearon a luis castillo pero luis castillo poncho seis bateadores consecutivos comenzando el partido y se dio a más no caímos por la mínima de los días menos de siete poncho y medio el poncho ocho así son los ponches de jugadita del día oíste ponte activo que hoy te traje tres hoy te traje tres cartuchos escucha aquí te lo voy a dar rápido y furioso a los vin diesel pero son tres pedras que van para allá escucha que no se te olvide comparte el vídeo un poquito más corto y para que llegue a más gente porque quiero ver el apoyo de ustedes el primer pitcher es el pitcher de los cerveceros de milwaukee a las cuatro y diez de la tarde colby burnes ese pitcher tiene siete ponches es un pitcher ponchador natural mi gente en las últimas tres salidas él no ha estado muy bien pero yo entiendo que hoy contra los gigantes de san francisco en su casa él debería ganarle el partido y tener una buena salida ese pitcher a mí me gusta más de siete ponches ok colby burnes el pitcher de los cerveceros de milwaukee a más de siete contra los gigantes de san francisco ese es una patica chequea la otra el pitcher es en el juego de los philips de filadelfia y los marlins de miami el pitcher es sandy alcántara sandy alcántara a mí me gusta más de seis ponches yo entiendo que sandy alcántara hoy debe venir con la salida de la reivindicación ok lanzando bien contra el equipo de filadelfia lanzándole por lo menos seis siete innings bueno a filadelfia él solamente tiene seis ponches sandy alcántara es un piche duro y sandy alcántara sabe que él tiene que ponerle el extra porque ya sandy alcántara le quedan como tres salidas más o menos y estas son las salidas que a sandy alcántara le van a del saiyón sandy alcántara más de seis ponches esta noche contra filadelfia esa es la segunda patica y dylan silza el pitcher de los de los plumuses de chicago guayso este pitcher es un pichazo mi gente a nivel de a nivel de estadística a nivel de ponches este pitcher ha ponchado 197 bateadores en lo que va de temporada en 156 innings que ha lanzado y en los últimos tres partidos ha ponchado 19 bateadores ok en 22 innings y dos tercios que lanzó en partidos como te digo él es un pitcher ponchador natural él le va a tirar a los atléticos de oakland yo entiendo que dylan silza el pitcher de los de los plumuses de chicago guayso debería tener una buena noche y una buena salida hoy contra el equipo de los atléticos de oakland los atléticos de oakland no son de los equipos que más se ponchan pero este pitcher es un pitcher ponchador natural tiene ocho ponches y medio en la línea yo entiendo que si él va más de cinco o seis innings contra los atléticos de oakland debería estar pasando de esos ocho ponches y medio es una pedra mi gente son muchos pero él se come esta noche a los atléticos de oakland y chicago guayso también le gana el juego ahí te traje par de paticas combinadas mira los tres que te di mira el pitcher de milwaukee a ganar y a más ponches chicago guayso a ganar y a más ponches y sandy alcántara a tirarle un juegazo al equipo de filadelfia y a más ponches también esas fueron las tres paticas de jugadita del día gracias por el apoyo que no se te olvide comparte el vídeo con personas que le guste el béisbol con personas que le guste hacer su jugadita ahí te mande tres pedras nos vemos mañana chipiripi producción vamos allá